Minutos 21 ya es noticia ahora lo que está pasando en la zona norte de la ciudad de Lima porque miren ustedes esta enorme comitiva de la Policía Nacional que sigue también nuestra compañera Leslie Rosas, el equipo de Latina Noticias con el traslado de Joran Van der Slot que será extraditado en las próximas horas hacia los Estados Unidos agentes del FBI de Norteamérica ya están en territorio peruano esperando a este sujeto vamos entonces con Leslie para que nos cuente todos los detalles de lo que significa este traslado hasta el aeropuerto Leslie adelante Así es Alicia nos encontramos más o menos a la altura de mi Perú en Ventanilla recorriendo detrás de la gran comitiva que lleva al holandés Joran Van der Slot rumbo al grupo aéreo número 8 en el Callao en donde ya lo espera como bien mencionas Alicia personal del FBI para finalmente extraditarlo, llevarlo a Estados Unidos en un avión privado en donde allá pues lo juzgarán por una serie de delitos como fraude y extorsión ha salido ya del penal Ancón 1 cerca de las 6 de la mañana a las 5 y media, 5 y 39 empezó a llegar la gran comitiva que ustedes ya ven en pantallas patrullas policiales, dos unidades del SWAT, una ambulancia, tres motos con un gran resguardo policial para llevar a este delincuente, a este criminal que como sabemos aquí sigue un proceso por el asesinato de nuestra compatriota Flores y en Estados Unidos pues lo van a juzgar por los federales de fraude y extorsión a Elizabeth Holloway madre de Natalie Holloway, otra muchacha que desapareció en el 2005 justo después de tener un acercamiento con este holandés, ya seguramente tienen las primeras imágenes del holandés saliendo del penal Ancón 1 lo veíamos en esta van color negro que si se podía ver, tenía lunas polarizadas pero si se notaba, veíamos el rostro de Yoram que estaba bastante por momentos incluso sonriente nosotros estamos siguiendo toda esta comitiva gran resguardo policial incluso cuando se salió del penal Ancón 1 digamos la comitiva agarró una vía en contra para salir luego por la Panamericana norte a la altura del kilómetro 39 finalmente agarró ventanilla y pues nos dirigimos ya hacia el grupo aéreo número 8 Leslie, permíteme un segundo por favor porque justamente tenemos ya congelada la imagen en la que podemos ver el momento en que Yoram Van der Slot pues es retirado del penal Ancón 1 donde pues estuvo estos últimos días luego de traerlo de Tacna de Chayapalca porque él estaba en el penal de máxima seguridad de nuestro país debido a su peligrosidad pues no, es un asesino un asesino de una muchacha de Stephanie Flores a quien mató de manera macabra en la habitación de un hotel en el año 2010 y luego escapó a Chile donde bueno, finalmente fue extraditado pero ahí está el momento en que a través de esta furgoneta, de esta camioneta oscura es retirado del penal Ancón 1 en medio de máximas medidas de seguridad y ahí lo vemos por un momento pues hasta sonriente en un momento tranquilo físicamente él ha pasado algunos exámenes médicos exámenes del médico legista inclusive para saber su condición de salud en qué condiciones sale de nuestro país y está bien, se lo ve pues que de salud está muy bien y según el reporte también no tiene ningún tipo de dolencia o afección médica según el reporte del INPE entonces en buenas condiciones deja nuestro país y a pesar de los años que ha estado en prisión Jordan Van der Slot luce bien ha sido bien tratado parece en el penal donde se ha encontrado donde ha estado recluido pero ahora a pesar del esfuerzo de su abogado ellos no querían la extradición a los Estados Unidos intentaron evitarla como sea incluso con algunas acciones legales pero finalmente no se ha conseguido y este sujeto será entonces en las próximas horas entregado a agentes especiales del FBI que ya están en Lima en el grupo aéreo número 8 tengo entendido donde se hará la entrega para que Jordan Van der Slot sea también juzgado en los Estados Unidos de América por la presunta comisión del delito de extorsión y estafa en agravio de Elizabeth Ann Holloway la madre de Natalie Holloway según lo que ha indicado el Poder Judicial por el tema de la desaparición de Natalie Holloway pues no se lo puede procesar porque no hay mayor evidencia de que él pues esté detrás aunque este es el sentimiento evidente de la madre de Natalie porque estuvo con Jordan Van der Slot y luego de haberle robado luego de haberle extorsionado y estafado Natalie desaparece entonces para la madre tiene mucha relación incluso la muerte de Stephanie con lo que habría pasado con su hija entonces eso entrará también en un proceso de investigación en los Estados Unidos pero ahí está nuevamente en imagen el rostro de Jordan Van der Slot esta mañana hace solo algunos minutos ¿verdad? Leslie cuando salía del penal y ahora están tomando esta ruta por Ventanilla una ruta que a esta hora vale decirles también ya es muy transitada ya hay congestión vehicular así es Alicia se creía que saldría un poco antes justamente considerando que las vías suelen estar mucho más despejadas pero sin embargo su salida se ha retrasado ¿no? como a las 5 y 39 recién llegó toda esta custodia policial y alrededor de las 6 de la mañana salió hizo efectiva su salida el holandés Jordan Van der Slot hay que recordar también Alicia que el holandés ahora claro será extraditado a Estados Unidos en donde lo juzgarán pero de ahí volverá a nuestro país a continuar con su condena con la pena de 28 años que se le dictó aquí en nuestro país por el asesinato de Stephanie Flores él ya cumplió 13 años de esta condena y cuando vuelva tendrá pues que completar los 28 años se tenía previsto que en el 2038 terminara su condena pero con este traslado con esta extradición se tendrá que replantear se tendrá que volver a hacer los cálculos para identificar la fecha exacta en donde tendrá que cumplir la condena aquí en Perú y de ser en Estados Unidos juzgado y sentenciado pues luego de cumplir la condena en Perú será trasladado nuevamente a Estados Unidos para que allá también cumpla la pena privativa que le impongan si es que pues resulta finalmente sentenciado por los delitos de extorsión y fraude por lo cual va a ser juzgado apenas llegue ya a Estados Unidos gran cantidad de efectivos agentes del FBI han llegado a nuestro país para ellos mismos llevar trasladar a Van Der Slot que es considerado un personaje criminal muy temido entonces hay por eso este gran contingente policial que está también asegurándose de que él llegue en óptimas condiciones de salud claro que sí hablábamos el sábado que él llegó a Lima desde el penal Chayapalca en Tacna y se decía sí ha llegado en muy buen estado de salud con buen ánimo no va a recibir visitas acá en Ancón uno no ha recibido visitas excepto la de su abogado porque solamente estaba de paso Alita claro solo estaba de paso porque hace solo algunos días fue traído desde Tacna desde el penal de máxima seguridad de Chayapalca ahí está el rostro de Joran André Petrus Van der Slot este asesino neerlandés condenado a prisión por el asesinato aquí en Perú de Stephanie Flores acusado en los Estados Unidos de fraude telefónico y extorsión de información sobre el paradero de Natalie Holloway quien desapareció en Aruba en extrañas circunstancias luego de haber estado con él un 30 de enero del año 2005 él actualmente Joran Van der Slot tiene 35 años de edad pero sobre él la justicia peruana ha impuesto 28 años de cárcel por el asesinato de Stephanie Flores pero pues como tiene este proceso pendiente en los Estados Unidos va a ir para allá a dar la cara a la justicia norteamericana y en teoría luego será devuelto a nuestro país y precisamente quiero comentarles Leslie y quizás hacer una acotación de lo que significa esto para la justicia norteamericana porque miren un equipo de agentes especiales del FBI ha llegado el día de ayer aquí a Perú como parte del procedimiento para la transferencia temporal de Joran Van der Slot pues lo cierto es que se sabe que estos agentes federales partieron de Birmingham de Alabama hacia Lima el día de ayer miércoles a bordo de un jet ejecutivo que el FBI utiliza para misiones de transferencia de custodia en el extranjero o sea es un avión de las fuerzas armadas norteamericanas especial imagino que debe ser hasta blindado para este tipo de diligencias de traslado de personas con custodia y esto esta aeronave también ha llegado hasta el grupo aéreo número 8 y por eso es que allí es donde se va a dar el momento de la transferencia precisamente por ello estamos ya con nuestras ventanas informativas abiertas para compartir con ustedes todos los detalles de lo que será esta entrega esta transferencia temporal del asesino Van der Slot hacia los Estados Unidos en el grupo aéreo número 8 ya tenemos un equipo en espera a la llegada de esta comitiva bastante extensa y bastante larga como nos ha detallado nuestra reportera a Leslie Rosas donde está no solamente el vehículo que traslada al asesino Van der Slot sino también custodia policial ¿no? custodia policial desde camionetas y también en vehículos motorizados ¿qué les parece si vamos al grupo aéreo número 8? veamos cómo está la expectativa allí adelante Leonardo Cabrera muy buenos días Jaime ¿por qué has movido? tenemos entonces a Leonardo Cabrera listo en solo instantes para compartir con nosotros la información desde el grupo aéreo número 8 donde les comentaba ya se encuentra este grupo de agentes federales especiales que han llegado hasta nuestro país procedentes de Alabama en un jet ejecutivo privado un modelo dice Gulfstream 550 que el FBI utiliza para misiones de transferencia de custodia en el extranjero ¿no? salvo procedimientos legales de última hora se espera que Van der Slot sea transferido hoy jueves a la custodia de Estados Unidos y regrese a Alabama con el equipo especial de acuerdo a algunas fuentes de medios internacionales ¿no? esta transferencia ocurre después de varias batallas legales ha sido de verdad un proceso un poco largo en el que Estados Unidos también quería procesar a Van der Slot por estos dos casos que están ligados a la desaparición de una de sus con nacionales vamos entonces con Leonardo Cabrera quien nos va a comentar un poco la expectativa y el movimiento en el grupo aéreo número 8 ante la llegada del detenido adelante Leonardo buenos días ¿cómo estás Alicia? así es ya en minutos está llegando este criminal Joran Van der Slot aquí hay un fuerte resguardo policial hay una unidad incluso de la policía del aeropuerto que se encargará de cerrar parte de la vía Fossett con dirección hacia Lima mientras estas camionetas y la ambulancia de la policía nacional hacen su ingreso aquí al grupo aéreo número 8 gran expectativa sobre todo te cuento de los medios internacionales hay muchas cadenas aquí internacionales que están incluso desde la medianoche esperando tener alguna imagen de este hombre ingresando aquí por el grupo aéreo número 8 son por lo menos unos 15 policías que están en la puerta de ingreso y ya en cualquier momento haría precisamente el ingreso a todos estos vehículos que están trasladando a Joran Van der Slot por el momento la vía Fossett la avenida Fossett está con tránsito fluido pero sí se nos ha comentado que se cerrará por breves segundos mientras realiza estos vehículos el ingreso aquí al grupo aéreo número 8 lo que sí nos ha llamado la atención el dato particular es la presencia de por lo menos 20 25 periodistas de diversas cadenas internacionales que han pernoctado incluso aquí en los exteriores de esta base de la fuerza aérea bien bien estamos entonces bueno leo te cuento que en nuestras ventanas informativas abiertas a doble ventana con el traslado en este momento lo que es noticia ahora podemos comentarte que la comitiva del detenido está todavía por la avenida Gambetta Néstor Gambetta el tráfico también pues es complicado el tránsito de camiones de vehículos pesados pero el lugar es bastante fuerte así que vamos a tomar contacto nuevamente con Leslie que te parece Leonardo para ver por donde van y que otras medidas quizás ha adoptado la policía para por lo menos hacer que esta caravana de vehículos pueda avanzar un poco más rápido Leslie así es estamos por Gambetta el asentamiento humano Marqués está a esa altura digamos a unos aproximadamente 5 minutos del grupo aéreo número 8 digamos este recorrido está siendo bastante rápido la verdad considerando incluso que pues ya estamos en un horario en hora punta esta gran comitiva se desplaza exactamente y esta gran comitiva se desplaza además rodeada también de mucha prensa tanto local como extranjera porque recordemos que este caso también tiene ha sido muy mediático en Estados Unidos y en Holanda lleva tantos años desde 2005 la desaparición de esta joven Natalie Holloway y pues finalmente en el 2010 empieza el proceso ¿no? Sí, Leslie cuéntanos un poquito de la caravana porque vemos allí una ambulancia ¿no? pero Van der Slot salió en un vehículo negro cuéntanos cuántos vehículos hay por qué hay una ambulancia claro que sí bueno Van der Slot salió en una van negra tenía lunas polarizadas sin embargo las lunas de los asientos delanteros estaban abiertas ¿no? entonces permitía ver el rostro del holandés que como les decía estaba bastante despierto se le veía con muy buen estado de salud en algunos momentos incluso esbozaba una sonrisa ¿no? y bueno estaba custodiado por una camioneta high luz negra patrulla policial dos unidades del SWAT una ambulancia porque además como este es un caso tan importante la Interpol tiene que asegurarse de que Van der Slot llegue a las manos del FBI en óptimas condiciones en un óptimo estado de salud entonces la ambulancia está por prevención ¿no? en caso de que de repente durante el recorrido suceda algo algún accidente de repente por la rapidez en la que se le está trasladando o incluso digamos la tensión del momento vaya a ser que pues él tenga algún desarreglo digamos en términos de su salud una descompensación exactamente entonces para eso está la ambulancia para asegurarse de que él llegue a manos de los agentes del FBI en óptimas condiciones para que pueda ser finalmente extraditado ¿algún agente del FBI también acompaña a la Policía Nacional y a los agentes del INPE durante ese traslado o ellos solo están a la espera desde el grupo aéreo número 8? mira no hemos podido ver a ningún agente del FBI tenemos entendido que esta parte del traslado la salida desde el penal Ancón 1 hasta el grupo aéreo número 8 está totalmente a cargo del Interpol ¿no? cualquier cosa que suceda en esta parte del traslado va a ser responsabilidad del Interpol ya luego cuando se haga la entrega del holandés a manos del FBI ya estando en el grupo aéreo número 8 entonces la responsabilidad de lo que suceda con este personaje este criminal muy temido y mediático ya será responsabilidad de los agentes del FBI por eso esta gran comitiva Alicia porque hay mucha responsabilidad de que él llegue en óptimas condiciones también lo veíamos durante su traslado del sábado de Chayapalca acá a Lima también había mucho una comitiva grande y mucha precaución por que él llegue en óptimas condiciones como ya lo hemos visto además en imágenes de las cámaras de Juan Carlos Hidalgo sí Alicia perfecta la imagen de verdad de Juan Carlos Hidalgo nuestro reportero del equipo de madrugada es perfecta porque nos permite ver el rostro de Bandreslaut al momento de dejar el penal Ancón 1 y de a pesar del esfuerzo de su abogado de querer evitar esta diligencia evitar que él llegue a los Estados Unidos pues yo veo ahí una cara dice Leslie que por momentos sonreía pero también una cara de detención una cara de susto porque ahí en Estados Unidos de todas maneras se enfrentará a la justicia que era lo que él quería evitar pero pues en medio de un despliegue de policías también de la prensa es de esta manera que él abandona el penal Ancón 1 donde ha estado solamente un par de noches porque él cumple su prisión de 28 años en Tacna en el penal de Chayapalca y ahí vemos entonces este momento en que salen de este recinto penitenciario a través de esa van de color negro ahora algunas personas se preguntarán pero por qué la extradición en los Estados Unidos si todavía cumple condena en nuestro país y ese es un detalle bien importante miren amigos porque inicialmente el Perú había aceptado extraditar a Van Der Slot para que enfrente a la justicia en los Estados Unidos solo después de que cumpliera su condena o su sentencia por asesinato sin embargo el mes pasado se cambió esta posición y se acordó la transferencia temporal a Estados Unidos para que pueda responder por los cargos de extorsión y fraude electrónico luego que sea devuelto al Perú y luego de esto va a ser devuelto al Perú ahora ¿por qué es que el Perú accede a esta extradición temporal a Estados Unidos? porque dicen que el juez de los Estados Unidos habló con un representante de Perú y dijo les explicaron que Estados Unidos necesitaba a Van Der Slot para enfrentar el juicio que las autoridades le dijeron que si él no llegaba en los próximos meses el caso en su contra allá en Estados Unidos podía caer porque los testigos eran muy ancianos y definitivamente si no se procesaba de una vez a Van Der Slot finalmente el caso caería por eso es entonces que la justicia peruana decide cambiar la figura y decide ok vamos a hacer una extradición temporal ustedes lo procesan hacen el juicio allá pero luego tiene que regresar a cumplir los 28 años de prisión en nuestro país y estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes ahora también son muy importantes porque nos muestran a Van Der Slot al momento que deja el penal de Chayapalca en Tacna el penal de máxima seguridad en nuestro país ahí está el momento exacto en que flanqueado totalmente rodeado por agentes del INPE incluso llevando cadenas y esposas tanto en manos como en pies deja este establecimiento penitenciario para ser traído a Lima donde finalmente es enviado al penal de Ancón 1 donde se terminaron de hacer algunas diligencias miren a Van Der Slot a los 35 años de edad después de mucho tiempo después de que fue detenido en Chile cuando huyó después de asesinar a Stephanie Flores fue detenido en Chile extradizado a los días nada más aquí en Perú desde allí no le veíamos la cara después de 10 años más o menos nuevamente es captado por las cámaras y ya vemos a Van Der Slot a los 35 años de edad físicamente muy bien la verdad que no se le nota ningún tipo de problema o mal o algún tipo de inconveniente en su estado de salud los médicos además han reportado según el INPE que ha pasado por un chequeo médico completo y está en óptimas condiciones de salud para poder afrontar este viaje y esta extradición a los Estados Unidos así que como bien lo decía Leslie Rosas nuestra reportera un asesino realmente peligroso pero muy mediático porque tiene dos casos en su haber dos casos en los que la justicia tanto peruana como norteamericana lo tiene en la mira aquí en Perú ya recibió una sentencia de 28 años de prisión por el asesinato en el año 2012 de Stephanie Flores una muchacha de sólo 21 años a quien conoció en un casino y que luego asesinó en la habitación de su hotel aquí en la ciudad de Lima después de ello como les contaba pues decidió huir por la frontera sur traspasó la frontera llegó a Chile pero ahí sí fue capturado detenido y extraditado al Perú para que pueda enfrentar a la justicia y ya